Los periodistas nicaragüenses continúan saliendo del país por la violencia política provocada y ordenada por el actual gobierno. Hasta finales de 2020, 47 periodistas continuaban en el exilio de más de 70 que tuvieron que salir en medio del estallido de la crisis sociopolítica en 2018. A ellos se les suma ahora Eduardo Montenegro, periodista propietario de Notima TV en Matagalpa, que salió en diciembre pasado. Desde Miami, Florida, Estados Unidos, Montenegro, explicó las razones de su exilio. ¿Qué circunstancias provocaron que tuviera que salir de Nicaragua en diciembre? Es una decisión bastante difícil, pues la verdad de las cosas es que Ortega no es algo nuevo, sino que es algo conocido de décadas pasadas. Hemos hecho tres intentos por exiliarlo, las tres veces nos hemos regresado confiando en las buenas intenciones. ¿Por qué tomamos esta decisión? Fue porque durante el año de que recién pasó, más de 200 amenazas, pero la gotita que viene derramando el vaso son estas dos leyes, la de agentes extranjeros. ¿Y por qué la de agentes extranjeros? Porque ya no podemos recibir pautación de ONG, que ya prácticamente se nos ha cerrado el mercado y no hay cómo mantener el medio a través de estas publicidades. La pautación privada es mínima. Muchos incluso hasta tienen temor de pautarse con nosotros en la zona norte. Ahora, la ley de ciberdelito prácticamente es lo que le da la estocada final, para mi punto de vista, a la prensa, porque prácticamente ellos son juez y parte. Y la verdad de las cosas es que con solo con que nos agarren el celular y anden mensaje o vean el tipo de información que estamos divulgando, pues nos pueden enjuiciar. Pero esto no significa un apagón de notimar ni del medio. Simplemente es como parte de una estrategia para desde el exterior estar informando y estar un poco más seguro, porque al final de cuentas pues tengo hijos menores y la parte sólida del equipo es el núcleo familiar, mi esposa y mis hijos. Entonces prácticamente la decisión ha sido no porque pintaron la palabra plomo, ni porque llegaron a balasear la casa, sino por lo que se puede venir en el transcurso de este año. ¿Cómo dar cobertura a un proceso electoral estando en Nicaragua con paramilitares, con fanáticos? Pues prácticamente hay una mayor vulnerabilidad. No es un apagón, como queremos insistir, ni es que estamos prácticamente dejando toda la responsabilidad en los muchachos que están en Matagalpa, sino que es una manera también de apoyo y de cuidarnos y de garantizar incluso que desde con nuestro trabajo de acá del exilio, de lo que sea, prácticamente con 400, 500 dólares tratar de ajustar para pagar la planilla y mantener el canal al aire. ¿Desde cuándo y por qué razón empezó la persecución hacia usted y el medio que dirige? El canal tiene 25 años de estar al aire. Desde que Ortega asumió el poder, a los tres años se vinieron dando una serie de situaciones bastante feas, como la censura en las instituciones. Incluso hace aproximadamente unos 10 años un equipo de nosotros fue agredido dentro del hospital por una fiscal. Nosotros siempre hemos sido un medio independiente a favor de la justicia, de la libertad y la democracia. Son nuestros valores principales. O sea, esto ha venido desde hace años, desde que Ortega prácticamente asumió el poder. Obviamente la cobertura que se le dio al estallido del 2018 fue un detonante muy fuerte. Hemos recibido más de 200 amenazas, llamadas, mensajes de texto. Llegaron a disparar en contra del canal un grupo de motorizados. Me robaron mi cámara en frente de la policía. A mi esposa la golpearon. Mis hijos sufriendo amenazas de secuestro. El equipo periodístico, de igual manera, el propio 24 de diciembre a una periodista iba por la calle Santa Ana en Matagalpa, le dijeron con estas palabras, que vamos a bebernos tu sangre y te vamos a violar. O sea, ¿en manos de qué estamos realmente? Me ha dicho que el canal continuará trabajando. ¿Cómo va a ser la dinámica con los periodistas y el equipo que quedó en Matagalpa? ¿Cuáles son las garantías que tienen en medio de esta situación que usted describe? ¿Garantías? Ninguna. Nos dieron medidas cautelares a todo el equipo y se nos ha amenazado, se nos ha hecho lo que ellos han querido. Los muchachos pues están muy comprometidos. Lo que sí tenemos es una gran ventaja y es la unidad del periodismo independiente, la unidad del PECIN entre otras organizaciones y sumado a esto, el gran apoyo de la iglesia católica y de la iglesia evangélica. Y sobre todas las cosas, el apoyo de más del 80% de la población que prácticamente está con nosotros. Y hemos visto cómo cuando son agredidos la gente reacciona. Básicamente la garantía que tenemos, básicamente es el apoyo del televidente y del nicaragüense. Pero sí es un compromiso personal de cada uno de los muchachos de nuestros colaboradores que son trabajadores de más de 10 años que realmente tienen un compromiso y están claros de sus principios en medio de arriesgar su vida. Y a través de esto quiero dejar también bien clara una situación. Y es que de aquí para allá, porque estamos dispuestos a todo, de aquí para allá lo que le suceda, y lo vuelvo a repetir, lo que le suceda a uno de nuestros colaboradores, a uno de mis hijos que está todavía en Nicaragua, o lo que le suceda a las instalaciones del canal, porque han habido amenazas bastante fuertes de quemar de, ya no digamos, solo la palabra plomo, yo creo que eso tiene un gran significado. Entonces responsabilizamos a Ortega de lo que pueda pasar al canal, al equipo humano que está trabajando allá, de cualquier cosa que les pueda ocurrir. Porque ellos son los únicos responsables y ellos son los que están creando la inestabilidad dentro de este medio de comunicación, de radio y televisión, con sus fanáticos, porque todo prácticamente es dirigido, todo viene bajo una orden. ¿Cuál ha sido el impacto a nivel personal ante este repentino exilio? Esto no es fácil, estamos haciendo aquí una entrevista en un parque, aquí yo no soy jefe, yo aquí no tengo mi empresa, aquí yo vengo a buscar trabajo de lo que sea. Es una situación bastante dura y difícil, porque uno ha dejado su zona de confort para tratar de trabajar y a qué precio, que esperamos de que esto pronto termine y que Nicaragua y la prensa independiente tengan libertad para hacer su trabajo y hagan condiciones para ejercer el periodismo. Dejar un escritorio, una silla donde uno es el jefe y venir aquí a trabajar de lo que sea es bastante complicado. Hay un trauma bastante fuerte y lo hacemos por la seguridad de nuestros hijos, que son menores de edad y la verdad de las cosas es que créanme que es muy duro. El exilio no es nada fácil. ¿Tiene planes de regresar a Nicaragua? ¿Cuál sería la condición que debería existir en Nicaragua para que usted decida regresar? Las condiciones son las mismas y para todos los periodistas. De manera general que se respete la libertad de expresión, que realmente se devuelva todo lo que ha quitado Ortega. A mí me cerraron cuatro canales en los municipios. O sea, simple y sencillamente que den condiciones para trabajar, que den condiciones para hacer periodismo libre.